... ...Valencia empieza hoy su semana fallera, esta noche es la planta oficial... ...pero muchos artistas se han adelantado y llevan varios días trabajando en la calle. A esta hora la mayoría de los monumentos falleros están ya terminados. Anoche fue la planta de las fallas infantiles que visitan desde primera hora los miembros del jurado. Esta noche conoceremos a la ganadora y también cuál será el minot indultado... ...de las fallas grandes que se salvará de las llamas. ¡Gracias!